¿Al penal? No, le digo, fue lindo. Fue lindo el penal, sí, claro. Tranquilo, Carta, que son San Libre. Tranquilo, Santi, tranquilo. Franco Catarossi. Cartagena. El balón que viene para la presencia de Teuten. Atrás para Pereira. Le da Pereira. Pereira, el arco. Gol. Gol. Gol de Torque. Alfonso Darío Pereira, otra vez abriendo la cancha. Por izquierda, el elenco ciudadano. Pase al área. Y Darío Pereira, pocos minutos en cancha. Marca el cuarto. Es goleada. Torque vence a Villa Española 4-0. Y Cuello eligió el sector izquierdo para atacar en el segundo tiempo. Hizo destrozos por ahí. En este caso, fue la pelota atrás por parte de Teuten. Controla notable Pereira y resuelve mucho mejor todavía. Amaga ahí a sacar el remate, pero de esa manera se saca de arriba. El jugador que tiene por delante de la trayectoria posible de la pelota. Ahí está, de puente. Hace un toque más y ese toque le permite quedar con el arco totalmente descubierto para sacar el remate como acá vemos. Cruzarla al palo derecho. Es el cuarto gol para una superioridad muy clara del equipo de Cuello. 17 a favor en el clausura primero de Darío. 48 goles en contra en la temporada para Villa Española. Ya en el clausura.